Música 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 Yo My life goes 那個 idol and home 埋 creative and young Yadurimadio 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 Y en la mente, tú, no Aquí, aquí te lo restes, no No, 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 no Me he que me dejó Y tú, 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 yo Yo, 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 yo Y 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 yo, yo, yo No, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo, yo, yo Y yo Y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!